por aquí están los champiñones y por ahí van híjole la tía, tiene gripa esperemos que rápido le pase bueno continuamos, le voy a poner un poquito de sal aquí es la combinación que se está haciendo ahí vamos, ahí vamos qué bonito está luciendo el comal ya voy a bajar algunas, algunas ya están listas como esta, esta que tenemos aquí de hecho las estoy dejando así crujientitas para que sepan bien sabrosas tienen años que nada no me ha visitado tenía un año que nada ni nadie la visitaba tía Francis no pues, que ahora se acordaron no sé, Dios le mandaría que viniera a esta casa pues y a la vez aprovecho para compartir estos hermosos paisajes ahí al fondo vemos una casita vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y aquí tenemos un nuevo momento un nuevo video una nueva oportunidad hoy para compartir cosas bonitas por ahí está el burrito y por ahí anda la gallina con sus hijitos ahí vemos a los pollitos y vemos a una tía que está muy apurada aquí con los pollos, gallos y gallinas pues al parecer ya comenzó a darle de comer a los animalitos faltan los chivos y el burrito pues es la hora que comen ellos buenos días tía buenos días tía veo que está apurada con los pollos tía sí, verás tía por aquí es donde vive sí, por acá disculpe tía, ¿cuál es su nombre? yo me llamo Francisca Victoria tía Francisca sí, pues tía el guaguau muerde porque estaba cerquita a mí sí, ¿verdad? como que estaba pegándose mucho pero ya vi que se fue ya se fue está bien oiga tía Francisca, tía sí por aquí este bonito lugar es donde usted vive sí, por acá verá usted por aquí es donde vive mire tía, fíjese que pues por aquí tantito ya pasé al patio de su casa es que viene una ayuda y es de parte de nuestros paisanos que están en los Estados Unidos hay mucha gente en otros lugares que están enviando ayudas tía y fíjese tía chica, tía Francisca que hoy me gustaría que usted recibiera esa ayuda tía pues gracias es que se acordaron pues y yo pues aquí nomás vivo sola ¿su esposo, sus hijos tía, dónde están? no tengo hijo porque yo así nomás que debe estar santa la gente sí tía ¿no se casó usted? no ¿no hubo hijos entonces tía Francisca? no pues ¿cuántos años tiene usted tía? yo tengo como 76 o 77 por ahí ahí vamos en rumbo a los 80 tía Francisca sí, verá usted estoy viendo mi mamá, mi papá pues te verá que se acordó dios de ellos pues se fueron y aquí nomás me quedé yo ¿estas ollas usted las ha ido comprando? sí ¿o son ollas de que han ido dejando los tíos? no veo muchas ollas tía últimamente me estoy encontrando con casas con muchas ollas con permiso tía viendo como hay de ollas aquí sí la tía tiene la pregunta mi mamá a una parte él hizo esta casita pues y ya me quedé yo ellos construyeron esta casita tía pues sí nada más que ahorita pues ya el palo ya todo está por allá estoy viendo tiene usted razón tía Francisca esta parte pero si aguanto ya no aguanto tía ay me sé verá usted mire cómo está se ve picado tía sí ya está muy por allá aún así pues sí tiene mucha polilla aún así se ve duro todavía pero puede ser que ya no aguante mucho tía Francisca estoy preocupada porque antes que se va a caer a veces que viene en aire o un templor pues pienso mucho pero yo no sé cómo voy a hacer estoy pensando pues se pone uno a pensar tía pues sí porque pues menos pensar está uno viene en templor viene en agrión viene ay ahorita no sé cómo nuestro nuestro Oaxaca pues se caracteriza mucho entre temblores y huracanes tía sí pues y de ahí pues las casas deben estar bien si no están bien pues puede venir un temblor y pues puede pasar otra cosa pero esperemos que no tía Francisca el adobe pues ya lo veo macizo la teja la veo bien tía no no como son barrios ya están calcomidos sí sí de repente ya los palos luego cuando llueve mucho gotea ah gotea sí donde hago mis tortillas donde pongo mi tamal tía sí verdad que anda regresando la gripa sí verás tía he notado que los tíos y tías últimamente tienen mucha gripa tía hay que cuidarse mucho sí pues eso es lo que pasa cuando uno se moja hay riesgo de gripa ¿verdad tía? sí tía Francisca tiene pues tiene un poquito de gripa la tía lo repito últimamente está regresando mucho la gripa vamos a seguir platicando aquí con tía Francisca tía ¿cuántos años tendrá esta casa tía? pues ya tiene un siglo que los este buscó mi papá los mozitos que lo hicieron pues vinieron a hacer la casa vinieron a ayudar a su papá tía Francisca ah sí vinieron pero como estaba mi papá pues ya buscó el que formó la adobe todo eso el techo todo eso pues pero ahorita pues es lo que me preocupa también este no tengo a dónde sacar el centavo no tengo ni un programa pues algún apoyo ajá un apoyo no tengo para que yo te digo ay ahora sí voy a preparar la casa tía Francisca tía pues mire para eso son las visitas para platicar para saber qué les puede hacer falta tía Francisca sí verás pues lo que yo pienso mucho de mi casa tía además de su casa su compañía pues es el perrito los pollos el burrito los chivos tía pues es para entretenerse más sea que no me quede el adiótico ya me hicieron un regadero los guaguau apenas los estaba yo poniendo por aquí ellos ya están recibiendo tía Francisca también dándole de comer a todos ahí hasta el cabrito está allí en el ruedo bonitos animalitos que están comiendo vamos para que te sientas tía un rato a mi casa con mucho gusto tía Francisca pues gracias aquí la tía pues vive solita aquí anda el vigilante como siempre nunca faltan ellos tía ya paso gracias gracias tía tía voy a pasar tía pase ah por ahí está el firulais tía o cuál es su nombre de aquel sí muchas gracias tía Francisca bonito detalle que esta agüita que tengo ya en mis manos tía Francisca es de esta olla y la cual se ve que tiene mucha historia tía está bonita la olla tía está bonita mira con permiso tía de una vez tomo voy a tomar el agua pues aunque sea un poquito de agua y además el agua está como dulce tía está sabrosa el agua sí pues gracias que vienes a visitar porque pues yo aquí no estoy sola aquí ninguno nadie viene a visitar pues me puse contenta otro poco que vienen vienen a visitar pues tía Francisca tía es nuestra intención que tenemos compartir de platicar de que principalmente haya alegrías con los tíos de escucharlos tía Francisca pues muchísimas gracias eso es lo que yo deseo unas visitas que me sea una plática pues una plática tía por favor tía va a comenzar a recibir para que reciba esta bolsita ahí viene la carnita y además por aquí tiene el pan tía el pancito tía permítame tantito tía le voy a entregar el queso nada más que no sé dónde se quedó disculpe ya fui por el quesillo porque hoy viene quesillo en esta bolsita tía lo va a recibir también por favor tía Francisca muchísimas gracias gracias a usted tía me trajo usted algo de comer porque pues aquí veo su ollita tía o sea que hay frijolitos ya están hirviendo verdad ya su mecha la iba a quitar pero está bien caliente no está caliente tía híjole oiga tía no se quemó no no pues yo si si lo agarro así yo si no me atrevo no está bien caliente tía San Francisca tía mire pues ahorita veo que tiene frijolitos espero me pueda dar un permisito para comenzar a hacer una preparación algo que vaya combinado con los frijoles con los frijolitos tía si me da permisito ahorita principalmente voy a ver la forma de comenzar a ocupar el comal tía si pues gracias que usted como un padre porque se acordó usted de mí pues porque yo digo aquí estoy sola nada más en el día en la noche no pues vivo solita pues bendiciones que se acordó usted y estoy muy contenta muy agradecida pues gracias tía ajá tía Francisca tía pues ya le voy a comenzar tía ah ya pues usted por aquí sentadita cuídese de la gripa tía sí porque pues no me siento bien un poco tengo un poco de gripa y eso es lo que me está haciendo un poco no sé porque así me pasa y ahorita ya tomó algo para la gripa tía pues ahorita no ha tomado nada para no le voy a mentir no ha tomado nada pues pero gracias que este vino usted ya me siento contenta también pues ya somos dos personas que estamos contentas tía gracias como fuera mi padre que va a te dar un alimento muchas gracias tía Francisca hoy la alegría está presente aquí en su casa tía muchas gracias tía y pues ahorita ya le voy a comenzar tía ajá hay gallinitas del otro lado ¿verdad? sí se escucha se escucha bonito tía sí se escucha verá usted gracias tía sí usted gracias sentarse tía Francisca ajá ahí sentadita con permiso tía ahí quedó mire ahí ya quedó bien con permiso tía ajá voy a darle como se dice tía gracias ah bueno sí tía ahorita lo que tenemos tenemos aquí es el epazote hay champiñones el quesillo ahí tenemos lo que pica tomate cebolla y además por aquí masa tía Francisca tía mire tía esto es lo que voy a comenzar a ocupar y ahorita pues ya vamos a pues me voy a hacer calcomal tía ah bueno a ver qué preparamos hoy tía ajá está bien tía con permiso gracias gracias pases tía sí tía gracias ya se cortó todo así es como va quedando ahí al fondo está la masa y por aquí está la cazuela ahora sí ahí va la cebolla ahí está gracias por la leña tía ay pues aunque sea un cabecito tía gracias hay muchísimas gracias tía estoy contenta que están acompañando me da mucho gusto que está contenta tía porque cuando llegué la vi muy triste tía sí la vi muy triste pero qué bueno que la alegría aquí nos siga acompañando tía Francisca pues es lo que se desea porque pues aquí no hay ninguno quien venga viste híjole tía sí verás pues muchísimas gracias que le mandó Dios corazón que venga usted a visitarme gracias tía sí pues me va a apurar tía sí tía sí verás ahora sí continuamos con lo que pica y además voy a ponerme el epazote aquí lo tengo tía Francisca pues la tía que vive solita hoy aquí la estamos acompañando ahora sí ya voy a poner por aquí los champiñones por aquí están los champiñones y por ahí van la tía tiene gripa esperemos que rápido le pase bueno continuamos le voy a poner un poquito de sal aquí es la combinación que se está haciendo al parecer la lluvia ya viene ya comencé a llover dejé ahí tantito la preparación porque estoy viendo el otro lado de su bonita casa de tía Francisca ahí la tenemos y cuánta historia siempre dentro de una casita pues todos ya se fueron el papá la mamá no sé si la tía tuvo hermanos y si escuchamos hace rato la tía mencionó que pues no hubo esposo o algún hijo y de veras cuántas historias guardan estas bonitas casas ah por ahí anda mi amigo ya más al ratito le vamos ya se fue le vamos a dar de comer a él por aquí están los tomates voy a comenzar a ocupar pues el rescoldo lo boto rapidito porque la lumbre está bien fuerte ahí está y además lo que pica pues ahí vamos avanzando ya así es como va quedando la comida la tía Francisca pues no sé qué es lo que busca ahí en sus cajas ella está muy entretenida ahora sí comenzamos con el proceso las gallinas hasta se asoman dirán qué es lo que está pasando por aquí se están asomando y miran para acá tantito por aquí andan los amigos ah pues ya pasamos todo de la cazuela a la otra cazuelita voy a comenzar con la masa tantito así y voy a seguir batiendo la masita ahora nos vamos ya por aquí de este lado así es como está terminando el proceso que estamos haciendo con unas exquisitas empanadas y por aquí estamos haciendo esta bonita combinación ya los tomates pues están bien listos solamente así para pues para no quemarse mucho como que de repente los bajamos de otra forma aquí está lo que pica este es el más bravo comenzamos con la salsa ya le ya le puse lo que pica así es como va quedando ahora seguimos con los tomates a ver que tal quedaba y la salsa tía ya está sirviendo la avena un atole de avena ahí lo tenemos pues ahí ya en combinación con las empanadas que ya están listas tía 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 pues ya es hora tía porque ya están listas las empanadas tía pues hay que sentarse tía para que no se enfríen gracias Sí, gracias. Gracias a usted, tía. Antes contaba yo, le servía yo a mi papá de comer, porque ya estaban grandes. Mi mamá, pero ahora gracias a Dios que viene usted, ya me basté servir de comer. Le voy a servir de comer, tía Francisca. Esta es una cadenita, tía. Sí. A usted le tocó servirle a su papá, a su mamá. Ajá. Y mire, ahorita llegó alguien que le va a estar sirviendo, tía. Sí, pues muchísimas gracias. Y además, gracias a usted, tía. Y además, se va a ver la forma de que alguien la acompañe, tía, para que cuando se pueda, pues le sirvan, le preparen su comidita. Y no esté tan solita. Sé que la compañía es la gallina, el perrito, el chivo. Ahí están las compañías, pero se necesita de alguien más, porque de repente hay enfermedades, tía. Sí, pues de repente hay la enfermedad. Y así como usted está solita, pues sí necesita más compañía, tía. Sí, de veras, pues gracias. Gracias a usted, tía Francisca. Ay, pues me lo agradezco mucho que vinieron a visitarme, pues ya estoy contenta. Qué bueno que está contenta, tía. Sí, de veras, tía. Al igual yo así me voy contento también, porque ya ahorita, pues ya casi también viene siendo la hora de que, pues yo tengo que seguir mi camino, tía. Ah, sí, este es tu camino. Sí, tía Francisca. Pues sí, pues muchísimas gracias. Le ruego ante Dios, que le mandó Dios para venir a acompañarme. Gracias, tía. Yo la sigo acompañando. Sí, pues muchísimas gracias. Tía, gracias, tía. Hay que sentarse para ya recibir las empanadas, tía. Ah, bueno, gracias, eh. Tía Francisca. Mande. Ya es hora de recibir, tía. Ahí están las empanadas, tía. Sí, gracias. Gracias a Dios tenemos que recibir lo que da Dios. Pues ya puede tomar una empanada, tía, porque nos están esperando. Sí. Ahí están esperando, tía. Están esperando, verdad. Están esperando, tía. Muchísimas gracias que nos da Dios de comer. Primero Dios, tía. Sí, pues. Veo que está aquí la tole de avena, hasta frijoles, tía. Aquí está lo que pica. Sí. Pues todo bien rico. Ahorita, tía, si gusta, le puede poner frijoles o picante, tía. Como guste comerla. Sí, gracias. Aprovecho, tía. Ajá, gracias. Ahí está la quesadilla. Y lista para ponerle picante. Acompañando aquí a la tía Francisca. Ahí está lo que pica. Bueno, yo digo que con esto nada más. Ahí está lista. Tía Francisca, aprovecho, tía. Está bien deliciosa. La tía ya se está acabando su avena, tía. Tía. Estaba muy sabrosa la avena, tía. Gracias. Sí, es verdad. Qué bonito la preparó, tía. Sí, pues así nomás. Este, trago yo un poquito de avena para tomar. Ahí están los perritos, este, cuidando. Y yo, pues tranquila, dormí, ya que amanece, ya cantan los gallos, ya. Este, me despierto y ya. Así, pero gracias a Dios que tranquila me duermo. Nada más cuando estoy mal, así a veces. Cuando está enfermita, tía. Y el coyote llega por aquí cerquita o no se escucha? Sí, llega, llega porque los perros da ruido. Anuncian la presencia del coyote, tía. Sí, pero como están los perros, no dejan, pues. Ahí están haciendo ruido. Gracias a los guaguau, tía, el coyote ya no avanza más. Si no, ya no hubiera ni una gallina. Ay, sí. Ya se las hubiera botaneado a todas, tía. Ya, porque la otra vez sí vino. Se llevó tres mil pollos. Pero ahora como están los perros, pues ya están cuidando, pues. Ay, tío. Le agradezco también de los perritos. La cuidan a usted. Ajá. Cuidan la casa. Cuidan los pollos. Qué labor tan bonita, si nos guaguau, tía. Sí, pues. Y además son muy agradecidos. No se despegan de uno. Ahí andan a un ladito. No. No se despega el ingrato, porque ahí andan siguiendo. Porque ellos, donde uno duerme, también ellos quisieran dormir, tía. Sí, pues, pero. Pues, uno se mete adentro, acostada, así. Ay, se queda a donde duerme, pero yo estaba vigilando. Porque, pues, estoy aquí sola. No hay, no hay quien viene a visitarme. Pues, siento muy contenta que estás, para una plática. ¿Cuántas cosas más nos faltan que platicar, tía? Porque esta es una visita, debe haber otra visita. Y habrá más visitas, tía, Francisca. Sí, verás, pero, gracias a Dios, lo agradezco, que Dios le mandó para, este, venir a hacer una plática. ¿Qué tiempo tiene de que alguien más ya la había venido a visitar, tía? Pues, ya tienen años que nada, no me ha visitado, pues. Tenía un año que nada, ni nadie la visitaba, tía Francisca. No, pues, que ahora se acordaron. No sé, Dios le mandaría que vinieran a esta casa, pues. Lo agradezco, porque, pues, como un hermano, como un papá, vienen a visitar a uno. Ahí está la visita, tía Francisca. Sí, pues, sí, verás, tía. Es lo que lo agradezco mucho, que vino, vino usted. Sí, tía. Yo siento como una reina, que estoy yo. Claro, tía. Acá, tía, sentaba nada más. Sí, tía. Y yo soy un sapito aquí, que anda hablando y bonito, tía. Gracias, tía. Pues, sí, gracias a ustedes, porque lo agradezco. Pues, yo no sé qué cosas ante Dios lo agradecen las obras que hacen también. Primero, Dios, gracias a nuestra gente que nos apoya. Tía, mandan las ayudas. Gracias a mucha gente que está viendo ahorita el video, tía. Sí, verás, tía. Tía Francisca, gracias, tía. Ay, pues, tía. Tía, ustedes, gracias, que ya vinieron, ya me siento muy contenta. Sí, tía. Ajá. Eh, tía. Manten. Por favor, tía, va a recibir este dinero. Son mil pesos, tía. Ah, mil pesos. Sí, tía. Tómelos, tía. Ahí se los dejo, tía. Ajá. Ahí están mil pesos. Guárdelos bien, tía. ¿O en qué los puede usted ocupar el dinero, tía? Pues, a ver, ¿en qué? Porque hay muchas cosas para comprarla. Hay muchas cosas para comprarla, tía. Pero, como yo estoy sola, pues, no, no, este, tengo a dónde sacarlas. Fuera yo, no, yo voy a trabajar, güey. Pero, pues, no, por eso, ante Dios, lo agradezco, Madre Santísima, que los ayude a sus caminos, que ustedes me vienen a visitar acá, porque eso es lo que yo lo agradezco. Llegó la visita, tía, tía, tía. Sí, llegó la visita con, este, algo, pues, yo lo ruego muchísimo, que le echa a Dios sus bendiciones, a sus caminos. Sí, pues, porque, pues, como digo, no tengo a qué ayudar o a qué, pues, gracias a Dios que le mandó Dios que me vienen a visitar. Sí, me siento muy agradecida. Gracias, tía. Ajá, solamente Dios es lo que está mandando a ustedes y a ustedes ya lo agradezco, que le da vida y salud para que también trabajen así el pueblo. Gracias, tía. Tía. Mande. Puede guardar su dinero, en lo que está guardando su dinero, voy a mostrar la ayuda que está colocada ya en el petate, tía, con permiso. Bueno, sí. Ahí se deja el arroz, frijol, galletitas, café, muchas cosas que le van a servir, tía. Ay, pues, eso ya me va a durar un año. Híjole, esperemos que dure bastante, tía. Sí, pues. Bueno. Me va a durar un año, algo, porque si no, pues, ahorita que están las cosas, amigo, están muy carísimos. Van para arriba todas las cosas, tía. Van para arriba. Van para arriba todas las cosas, tía. Como digo, pues, Dios le tocó sus corazones. Con permiso, tía, gracias. Gracias, tía. Gracias, tía. Sí, tía. La ayuda aquí está colocada para tía Francisca. Y el guaguau está allá abajo. Nos está acompañando. Tía, ahí se queda la ayuda en el petatito. Al fondo están los tenis, tía. Ah, bueno. Ahí se queda todo, tía. Gracias a Dios. Gracias a Dios, tía. Gracias, tía. Ajá, gracias a Dios. Ya me voy, tía. Gracias, Sebastián. Me tengo que ir allá afuerita. Me voy a despedir, pues, de todas las personas que están viendo este video. Y de los que no ven los videos, también me despido de ellos. Gracias a Dios que ya vino usted, pues, que le mandó, que vino usted a visitarme. Le agradezco mucho. Gracias a Dios que vino usted. Gracias, tía. Con permiso. Tantito ya vengo, tía. Ah, bueno. Gracias. Sí, tía. Que Dios le bendiga en su camino, en todo donde va usted, porque solamente Dios nos está cuidando. Gracias, tía. Primero, Dios, tía. Porque yo cuando me encuentro solita, pues, Dios, me comiendo, porque, pues, no hay más quien. Gracias, tía. Primero, Dios, tía. Sí, pues, Dios que lo cuida, sus caminos. De este ladito, yo me estoy despidiendo. Gracias, saludos. Estamos continuando con más videos, con más recorridos. Claro, ahí vamos llegando donde las nubes acarician la montaña. Gracias. 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 Gracias.